La piel es un órgano. Sí, claro. Vamos a escuchar ahora el comentario de nuestro compañero Amado José Rosa. Adelante. Jan, Francis y demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes. Entonces quiere decir que ese valvulero es un balbucubero. ¿Un balbucubero? ¿Por qué cobrado y no le mandaba? Le tiró un cubo a la gente ahí. Miren, la campaña política para las elecciones presidenciales y congresuales, que es la que me interesa en este momento, las congresuales, ya está abierta. Y desde hace tiempo, desde siempre, ¿verdad? Hemos estado mirando las aspiraciones de los dirigentes y políticos de los partidos a la posición de diputados, sobre todo, que es la que más hay. Pero, en San Francisco de Macorís tenemos un grupo de diputados, cinco en total, de los cuales cuatro quieren repetir. Cuatro, si no me equivoco. ¿Nicolás Hidalgo? Sí, cuatro. Cuatro. ¿Nicolás Hidalgo quiere repetir? Dorina. Dorina quiere repetir Rodríguez, José Luis, y quiere repetir Henry Acosta. Ahora bien, yo digo lo siguiente. La fórmula más adecuada para quitarle el endiosamiento al monarca que se pudo crear, se crea en el... o se pone en ejecución por primera vez, porque había sido un proyecto teórico de muchos años, se crea a partir de la Constitución norteamericana de 1776, donde nace con mucha fortaleza la teoría de la representación popular y también la de la soberanía del pueblo. Soberanía y representación son dos tesis, son dos ideas, son dos teorías que van de la mano. Como ya el monarca, el gobernante único, ya desaparece del sistema político, pues había que buscar una manera de poder justificar el hecho de que una persona gobernara todo el resto y eso se hizo con la construcción teórica de la representación popular y la soberanía del pueblo. Eso fue lo que... ahí fue que pudimos... o ahí fue que se pudo armar todo esto que hoy conocemos como democracia. ¿Qué significa? Cuando yo he hecho un voto por una persona, yo estoy esperando un resultado, yo tengo una expectativa y esa expectativa tiene que ser cumplida en un periodo que se le da de cuatro o seis años. En el caso de la República Dominicana son solo cuatro. Ahora, ¿qué background, qué pueden enseñar Nicolás Hidalgo, Dorina Reynoso, es ella? Rodríguez. 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 ¿Rodríguez también? Yo creo que sí. Este gobierno está lleno de Rodríguez porque Rafael es Rodríguez, José Luis es Rodríguez, Dorina es Rodríguez. Bueno, ¿qué background? Pero José Luis no es familia de nosotros, de doctor Rodríguez y mío. Ah, este malvado. Este malvado. No, no, no. Ni Jean Alain Rodríguez Sánchez tampoco. Tampoco. El diablo tiene los dos apellidos míos. ¿Y qué fue lo que le dio Doña Lourdes a este muchacho cuando estaba chiquito? No, no, no. Miren. Gente que se postan manos. Oye, qué tan sabichoso, decían los viejos. Muchachos sabichosos. Pues miren, volviendo al tema, en realidad, ¿qué pueden exhibir tanto Nicolás, Dorina, José Luis, Jenria Costa, ¿qué pueden exhibir? Que no sea populismo incluso. Tener un camión de agua en la calle dando agua no es la labor de un legislador. Coño, eso es tétrico. La labor principal de un legislador es legislar, legislar a favor de su provincia, legislar a favor de sus electores, legislar a favor de la nación, de la república, sentarse a pensar qué necesita el país para enrumbarse por derrotero de progreso, de modernidad, de avance, de futuro, todo eso. Evitar que se den leyes como la de DNI, como la que se está dando con la misma de plan de ordenamiento territorial, que no toman en cuenta la constitución ni la ley 176, que es la de los municipios, que es la que tiene la potestad. Así es. Entonces, señores, la idea es esa. Yo me pregunto, ¿cómo se presentan, ¿cómo se presentan Jenria Costa? ¿Ustedes lo han visto en algún programa de televisión o de radio? Una vez habló conmigo por unos comentarios que yo hice. No, no, y aquí unos comentarios que yo hice, su esposa, que no la conozco, yo no sé quién es ni tampoco sé quién era Jenria Costa hasta que vi un afichedero aspirando a ser diputado, yo no lo conocía. ¿Qué se molestan? Porque uno comenta de su ineptitud y de su incapacidad. Son ineptos los cuatro que he mencionado. ¿Y por qué son ineptos? Porque la ineptitud implica que tú no tienes la capacidad para hacer las cosas que dijiste que podías hacer. Entonces, son ineptos tanto Jenria como Dorina como Nicolás Hidalgo y como José Luis porque no han hecho nada. Yo recuerdo que por lo menos el diputado Hidalgo regaló unas palas y unos picos y una carretilla pero que tampoco es parte de su trabajo pero bueno, está bien, vamos a dejársela pasar. Publicó una memoria donde paradójicamente ahí lo que había eran apoyo a las iniciativas de otros. Recuerdan, resolución tal, apoyamos la resolución tal, apoyamos la presentación de la ley tal, pero no había nada propio. Me parece a Michelle el Buenón que nunca ha cantado nada que sea de él. Siempre ha fusilado. Sí, pero es verdad. Bueno. Entonces, señores, señores, si usted pretende que lo voten de nuevo, tiene que hacer un trabajo, tiene que dejar una impronta, tiene que tener una plataforma de labor. Presentar una credencial. Claro, presentar una credencial y decir, mire, yo puedo volver porque yo hice esto, aquello, lo otro, pero no así. Bueno. Entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes. Mira, nos vemos. Antes de irnos, ya terminamos. Antes de irnos, creo que esto es importante, este anuncio. Dale. La Junta Central Electoral ya ha anunciado que está en su nuevo local en San Francisco de Macorís, calle El Carmen, esquina Rivas, y donde estarán concentrados todos los servicios. Estará Junta Electoral, centro de saturación, oficialía civil de la primera circuncricción y oficialía de la segunda. para brindarle un servicio de calidad a toda la población. Yo entiendo que sí, que teniendo esto concentrado, se puede resolver todas las obligaciones que uno, que se generan para el registro civil personal o de nuestra familia. Mira, una critiquita al final. Si el fotógrafo, pómela de nuevo, José, es cosa de segunda. Si el fotógrafo hubiese tenido ojo fotográfico, quita la dos escalera y el zafacón y hubiese tenido una muy buena foto.